El día de ayer se convocó la multisectorial, fueron más de 20 organizaciones las que nos nucleamos para discutir, hacer un diagnóstico de cómo estamos viendo hoy en día el transporte público en la ciudad de Río Cuarto y en función de eso elaborar una propuesta que parte también de la elaboración de una marcha que se va a realizar mañana en la ciudad de Río Cuarto tendiente a frenar los abusos que hoy en día estamos viviendo por parte del monopolio de la empresa de transporte como así también por la clara conivencia y complicidad que tiene la municipalidad para con los designios de una empresa de estas características. Además de la marcha, ¿qué otras acciones estarán iniciando? Se está iniciando toda una volanteada y una campaña de difusión en las redes sociales como así también una radio abierta mañana al mediodía en la plaza central de nuestra ciudad como así también en distintas discusiones que se están dando hacia adentro de cada uno de los barrios y sectores creemos necesario profundizar, avanzar en torno a eso en lo que lleva el tiempo para que esto no termine en una marcha sino que sea el puntapié para iniciar a discutir de cara a los comicios que se vienen en junio y de cara a una nueva gestión de un nuevo intendente poder definir cuál es el rol que cumplen las organizaciones sociales en torno al derecho al transporte y en torno a los servicios públicos en el ciudad de Río Cuarto. ¿Desde esta multisectorial han podido dialogar con los representantes de la empresa? ¿Han tenido alguna respuesta? No, en absoluto, en absoluto y la relación prácticamente se ha cortado hace muchos años con la empresa de transporte ellos negocian en cada aumento y cada regulación con la municipalidad o de última con los concejales y nosotros tendemos a hacer nuestros reclamos hacia el Consejo Deliberante o hacia la municipalidad hoy en día el poder político es el que juega intermediario dentro de las organizaciones sociales y la empresa de transporte sin embargo, obviamente, siempre juega de manera más beneficiosa para los otros que para nosotros. Creemos que la ciudadanía está bastante enojada nosotros buscamos canalizar ese enojo en organización y en transformación de la realidad que hoy en día tenemos en nuestra sociedad sin lugar a dudas va a haber mucha gente, mucha concurrencia por parte de las organizaciones sociales como también por parte de los vecinos que en la ciudad de Río Cuarto se quieren manifestar, quieren decirle basta al monopolio de la SAT y quieren decir por un transporte para todos, por un derecho al transporte público, popular, inclusivo, de calidad que queremos merecernos y que hoy en día ni la municipalidad ni la empresa de transporte nos está garantizando.